Bienvenidos a la última edición de 2017 de la revista El Empaque Más Conversión. En esta oportunidad traemos contenido acerca de las tendencias más relevantes de la industria actualmente, las proyecciones económicas y de mercado del sector para el próximo año y los eventos más próximos del 2018. Dentro de los eventos más destacados para el primer semestre de 2018 figura la segunda cumbre latinoamericana de envases plásticos, un evento organizado por El Empaque Más Conversión y Tecnología del Plástico, cuyo enfoque en innovación lo convierte en un espacio académico único para esta industria en la región. Justamente encuentre en esta edición una entrevista con uno de sus conferencistas, Alejandro Salgado, actualmente uno de los más destacados especialistas internacionales en diseño e innovación en envases fundamentados en la ciencia. Alejandro Salgado ha adelantado múltiples investigaciones sobre los mecanismos afectivos y estéticos que involucra la percepción multisensorial en relación con los envases en el Cross Model Research Laboratory de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Además es profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, en Bogotá y colaborador del Center for Multisensory Marketing del BI Norwegian Business School. No se pierda además dos artículos enfocados en tendencias, el primero de ellos en envases farmacéuticos y el segundo en producción de envases. Navegue con ellos en las principales orientaciones tecnológicas y de procesos que mayores impactos están teniendo hoy en la industria. Finalmente queremos invitarlo a que lea la columna Crisis Económica genera un nuevo movimiento en el mercado de envases en Brasil, escrita por Euromonitor International, en la que explica las oportunidades que se han generado en la industria del envase a partir de la crisis del país. Encuentre estos y muchos más contenidos en nuestra más reciente edición. Suscríbase a nuestros productos y manténgase al día en la industria del envase y la conversión.